Las representantes de Miss Universo de cada país acostumbran a ser muy activas en redes sociales. Es común verlas apareciendo en fotografías, videos cortos, entrevistas y también transmisiones en vivo. Recientemente, la Miss Colombia Laura Blascoaga, que alcanzó el título en 2020, participó en una entrevista junto a la reina de Brasil, Julia Gama. Durante la conversación, ambas modelos se refirieron a sus carreras y su llegada al certamen de Miss Universo. Aunque Julia es brasileña, mostró que maneja a la perfección el español durante su intervención. Allí explicó que cuando recibió la invitación para participar en el concurso de Miss Universo Brasil, se encontraba en China trabajando como actriz y modelo. Señaló que debido a la pandemia del nuevo coronavirus, no pudieron hacer la dinámica tradicional a la hora de llevar a cabo el certamen. Por su parte, Laura Blascoaga relató que su experiencia también fue bastante atípica. Aunque se realizó el concurso de forma presencial, dijo que ella y sus compañeras se cuidaron unas a otras y procuraron mantener todos los protocolos de bioseguridad. Toda la transmisión en vivo se llevó a cabo en términos cordiales. No obstante, la mirada aguda de los internautas no dejó escapar un hecho curioso que despertó suspicacias entre las personas que estaban viendo la charla. Sobre la mitad del video que fue guardado por varias cuentas en redes sociales, ambas mujeres estaban hablando sobre la importancia del trabajo y la solidaridad que deben tener con las comunidades vulnerables. Mientras tanto, Julia Gama añadió que esta labor debe hacerse con responsabilidad y que ellas pueden usar su visibilidad para mejorar la calidad de vida de la gente. No obstante, mientras Laura Blascoaga hablaba de vuelta, la brasileña soltó lo que parecía una carcajada, cubrió la boca y luego empezó a toser. Se disculpó, salió de cuadro un momento y comenzó a tomar agua. Luego señaló que estaba haciendo demasiado calor. Mientras tanto, la colombiana la observó atónita. Pero poco después siguieron la conversación como si nada. Cada persona en esta comunidad, muchos sueñan con una cafetería, muchos sueñan con... ¡Qué lindo! ¡Ah, di! ¡Perdón! Está enlazcada aquí, no sé qué pasa. En redes sociales, sin embargo, los usuarios no pasaron por alto el incidente y se empezaron a preguntar si acaso la representante de Miss Universo Brasil se estaba burlando de Miss Colombia. Julia Gama se pronunció al respecto con la siguiente publicación. Amores, yo jamás me burlaría de nadie. Laura fue un dulce conmigo y además de ya quererla como mi amiga en Miss Universo, la respeto y admiro. Lo que pasó fue un accidente muy cómico que solo la organización de Miss Universo Brasil lo sabe, pues ellos estaban a mi lado. Lo siento si a Laura le pareció que le estaba burlando. Por mi madre les digo que eso no pasó. Me gustaría que la gente no crease chistes de tanta maldad en todo lo que nosotras Misses hacemos. Los quiero, gracias por su apoyo.